Decaído varias veces en la depresión Por no ser correspondido como yo quisiera Entregarlo todo siempre ha sido mi error Y soltiro mi orgullo como si no me doliera A lo largo en un vaso de abasado Sabiendo que la respuesta es ser injusta Pero también es muy clara Recordar lo que le he dicho más de una vez Me pasa por ser tonto, juro que no volveré a caer en esa trampa Sin embargo aquí estoy rompiendo mi promesa No me canso de caer y pagar más de la cuenta Soy muy débil, caigo en la maldita tentación Esta fuerte mi deseo y pierdo la razón Y de nuevo vuelvo a revivir la misma historia Cayendo en esa mentira que hacía tu boca Solo un paso de olvidarte vuelvo a caer Y sacrificando todo en mí para perder Jure no volveré a caer Y aquí me tienes otra vez A lo largo en un vaso de abasado A lo largo en un vaso de abasado Sabiendo que la respuesta es ser injusta Pero también es muy clara Recordar lo que le he dicho más de una vez Me pasa por ser tonto, juro que no volveré a caer en esa trampa Sin embargo aquí estoy rompiendo mi promesa No me canso de caer y pagar más de la cuenta Soy muy débil, caigo en la maldita tentación Esta fuerte mi deseo y pierdo la razón Y de nuevo vuelvo a revivir la misma historia Cayendo en esa mentira que hacía tu boca Solo un paso de olvidarte vuelvo a caer Y sacrificando todo en mí para perder Jure no volveré a caer Y aquí me tienes otra vez